Hola, buenas, yo soy Andrés Testagrosa de Buenos Aires, Argentina, pero que estoy en movimiento viajando desde el 2012. Y bueno, soy artista ecléctico, digamos, trabajo con danza, teatro, cine, dibujo, todas las artes que salen del cuerpo. Y bueno, en el martadero participé en tres residencias hasta ahora. Desde el primer día que llegué me pareció un lugar absolutamente increíble. Ya su arquitectura y los espacios que tiene y que fueron logrando conseguir y construir con el tiempo son alucinantes. Hoy en día tiene lo que antes era un ex matadero, ¿no? Que estaba en abandono y bastante mal. Hoy está a todo trapo con salas de danza, con laboratorio digital, con residencias para que los artistas se queden con unas instalaciones hermosas, cocina, camas, mesas para trabajar, salas de exposiciones, donde hacer proyecciones de cine. Bueno, una plataforma increíble para poder crear y crear cualquier tipo de arte o cualquier tipo de arte dialogando con otras artes también, que son los más interesantes. Y en ese sentido estoy muy agradecido y siento que es un lugar increíble, que si bien está ahí en un barrio, en Cochabamba, es un lugar que está todo el tiempo dialogando con el mundo y siempre hay gente y artistas de todo el mundo, literalmente. Y entonces uno se siente como en un lugar abierto, en un lugar lleno de posibilidades que, bueno, que con los pies en la tierra le permiten a uno volar bastante. Así que bueno, invito a todos los artistas que quieran animarse, les aseguro que no se van a arrepentir, es una experiencia maravillosa.